¡Suscríbete al canal! Hay que revelar, analizar y entregar la película. Todo a mano. Nuestro perro en la pelea es un tipo llamado Jonas Abimbi. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Resista! ¡Mason! ¡Zabimbi, ayúdeme! ¡Rómpete, maldición! ¡El fuego acabó con él! A veces ya no se puede hacer nada. Tenemos que irnos, o nos uniremos a él. ¡Los morteros señalan que el MPLA prepara el ataque! ¡Si quieren pelea, nosotros se las daremos! ¡En marcha! ¿Bason, me recibe? ¡Adelante, Hudson! ¡En el aire, al norte! ¡Siguiendo fuerzas del MPLA que avanzan hacia ustedes! Lo sabemos. Abimbi lidera un contraataque. Reconozco que tiene valor. ¿Y Woods? ¿Tenemos confirmación sobre su paradero? ¡No han dejado de trasladarlo de un sitio a otro! ¡Los hombres de Zabimbi deberían informar pronto! ¡Los morteros se detuvieron! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Los hombres de Zabimbi deberían informar pronto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Demonios! ¡Me disparan desde tierra! ¡Darde o temprano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hodson! ¡Espera sus órdenes, Spicer! ¡Bien! ¡Voy a volver a pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos rumbo a la victoria! ¡Muerte a la MFLA! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi amigo del cielo! Hoy mató a muchos, ¿no? ¿Sí? ¡Todos lo hicimos! ¿Dónde está Woods? El MPLA no fue derrotado. El rescate es muy peligroso, amigos. ¡Es un rescate muy peligroso, amigos! ¡Lo capturó un traficante de armas nicaragüense! ¡Un hombre muy peligroso! ¿Dónde? ¡Tres kilómetros al norte! ¡A bordo de una barcaza! ¡En el río Kubango! ¡Puede que ya esté muerto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!